Líderes políticos se pronunciaron por la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo debido a los riesgos electorales. También hicieron un llamado a los candidatos a ser más moderados en sus discursos y no ser incendiarios. Al conocerse la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo por los riesgos electorales, el presidente de la Asamblea Departamental fue el primero en hacer un llamado a la cordialidad en el proceso electoral. Hemos conocido por supuesto por parte de la Defensoría y este documento de alertas tempranas pues que hay un mapa en el departamento bastante crítico que ellos lo han denominado pues donde hay un alto riesgo para la población civil, llámese líderes sociales, llámese defensores de derechos humanos, pero indiscutiblemente quienes hacemos esta actividad política pues también estamos identificados allí con un alto riesgo y la verdad eso sí que nos genera gran preocupación sobre todo en el desarrollo de esta contienda. Para el presidente de la Asamblea Departamental, Hernando Henao, los grupos al margen de la ley siguen delinquiendo en esta región del país. Hoy no sólo eso, lo que estas alertas tempranas pues determinan es que la presencia de grupos irregulares en el departamento sigue latente, especialmente en las zonas rurales, tenemos grupos como el ELN, las disidencias de las FARC que están identificadas ahí en este documento y que por supuesto que están haciendo algún accionar en estos territorios pues lo que está generando riesgo para la población, como ahí lo dice, pero reitero, para quienes tendremos que desplazarnos a los diferentes municipios, a las diferentes zonas rurales, a esas veredas, pues donde hemos ido también en muchas ocasiones en nuestro ejercicio como diputados electos, pero sí nos tiene con gran preocupación pues de saber que una entidad como la Defensoría del Pueblo nos esté entregando un reporte como este. Para el líder político araucano, el rearme nuevamente de la FARC pone más en riesgo las elecciones regionales de este 27 de octubre. Bueno, hoy cuando se habla del rearme de la FARC y cuando se ve que no es un cuento, que estamos hablando que los líderes que estuvieron en el proceso de firmar el documento como es Iván Márquez, cuando vemos que digamos que hacen parte más que de la estructura armada, de la estructura ideológica de esta organización, cuando vemos a una persona como Santrich, pero al lado vemos personas también que sí hacen parte de ese brazo armado, fuerte, como era el país, pues uno dice la verdad esto nos genera bastante preocupación y yo debo decir que por supuesto que vemos que se han incumplido cosas por parte del gobierno nacional porque hemos estado allí en el ETCR y vemos las dificultades con que ellos están viviendo y nosotros lo hemos manifestado desde la Asamblea. También le hizo un llamado a los candidatos en el departamento de Arauca para que realicen los discursos no incendiando más a la guerra. Hoy lo que también no puedo aceptar es que en esta coyuntura electoral veamos candidatos generando discursos incendiarios creyendo que es la forma de buscar los votos. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de la población araucana y yo los invito a que tengan mayor contenido en sus propuestas, a que tengan mayor contenido en su discurso, que no sean actores para generar mayor violencia porque esos discursos generan confrontación. Yo les invito a que si acá hay una confrontación sea de las ideas, que haya una confrontación de las propuestas en cualquier escenario, en cualquier debate porque eso es lo que quiere escuchar la población araucana. Ahora toca esperar qué medidas tomarán las autoridades a nivel nacional sobre la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.